¡Basta! ¡Sigue insistiendo que usted es Dios! Creador del cielo y de la tierra. Y puedo hacer todos los milagros que quiera. ¡A ver! ¡¿Cómo?! Así. ¡Michelle! ¡Qué va a ser, Michelle! ¿Pero qué nos hizo? ¡Tulio, estás horrible! ¡Mírate al espejo, Juanín! ¡Esta es una pesadilla! ¡Vuélvanos a ser bellos como éramos antes! ¡Fue lo más terrible que me ha pasado en la vida! ¡Incluso tenía nariz! ¿Se convencieron? ¡Patrañas! ¡Eso no basta para comprobar que usted es Dios! ¡Sí! ¡Cualquier mago con experiencia puede hacer esa gana! Está bien. Les haré una última demostración. Cumpliré con el sueño de todos ustedes de una sola vez. ¡Listo! ¿Pero qué hizo? ¡Me siento mejor que nunca! Cumplí con el sueño de todos ustedes. Los convertí en rubios. ¡Tulio es increíble! Mi pelo es sedoso y rubio, como el de un modelo de comercial. ¡Por fin mi cabello es de verdad! ¡Es el mayor milagro que he presenciado en mi vida! ¡Oh, entonces usted es Dios! ¡Oh!